Nunca fui héroe Del amor o del destino Hacía de adivino Con mi vida, con mi fe Y hablaba de algún amor que no enterraba Y nada me hacía reír No quería seguir Y tú te acercaste a mí Como si nada Y tu alegría me hizo ver Lo que un día olvidé Lo que un día olvidé Si estás junto a mí Si estás junto a mí Ya nada temo Nada está tan lejos Si estás junto a mí 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 Hoy tengo miedo de decirte Ya nada temo Nada está tan lejos Nada está tan lejos Si estás junto a mí 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 klim Eins Estás junto a mí Si estás junto a mí No hay películas Siniste